Voy buscando por el mundo Tan hermoso Que fue llena de pasiones En noches maravillosas Voy gritándote Pidiéndote un poquito ya de alivio Para este mi corazón Para este mi corazón Es mi desesperación Al saber que tú quieres Ya no quieres más de mí Ni tampoco de mi amor Siempre tú Siempre tú Fuiste indiferente a mi amor ¡Adelante! Voy buscando por el mundo Una aventura y un consuelo Voy implorando en los caminos Que mi angustia se termine Voy gritando, voy pidiéndote Un poquito ya de alivio Para este mi corazón Para este mi corazón Que fue llena de pasiones En noches maravillosas Voy gritando, voy pidiéndote un poquito Ya de alivio Para este mi corazón Para este mi corazón Es mi desesperación Al saber que tú quieres Ya no quieres más de mí Ni tampoco de mi amor Siempre tú Pero siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Siempre tú Siempre tú Fuiste indiferente a mi amor Buen�� Adelante Adelante C RESC dec Sec ¿De acuerdo con copying Incluso Están 85